En torno a tu mesa, Señor, te ofrecemos toda nuestra vida. El vino y el pan son para nosotros, tu cuerpo y tus andres, promesa de vida, luz y libertad. Señor, el pan que nos da, borra nuestra miseria, Señor, tu copa será sangre de vida eterna. Señor, sabemos que tú te das sin condiciones, danos tu espíritu y haz de carne en los corazones, Señor. Tu espíritu inflama de amor nuestras vidas, nos sigues llamando, Señor, ¿dónde estás? Más tú nos respondes, me encuentras llamando, queremos sentirte nuestro salvador. Señor, el pan que nos da, borra nuestra miseria, Señor, tu copa será sangre de vida eterna. Señor, sabemos que tú te das sin condiciones, danos tu espíritu y haz de carne en los corazones, Señor.